Desde mayo de 2019 a junio del año en curso, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores otorgó 21,226 créditos en beneficio de 10,613 parejas. Ello generó una derrama superior a 7,332 millones de pesos. Sin embargo, se hace hincapié en que 1,238 financiamientos se ejercieron por medio del crédito conyugal Infonavit, en beneficio de 619 matrimonios entre personas del mismo sexo. En tanto, 19,988 derivaron de unamos créditos como esquema que permite a dos personas adquirir una vivienda en conjunto, sin que sea un requisito estar casadas. Este mecanismo favoreció a 9,994 parejas del mismo sexo. Además, el Infonavit celebrará el 28 de junio la Semana del Orgullo LGBTI+, con conferencias, actividades formativas, lúdicas y de expresión. Es importante recordar que el Instituto ha emprendido una serie de acciones en favor de la inclusión. Por ejemplo, conformar un comité de igualdad y no discriminación. El objetivo es conocer las necesidades y hacer valer los derechos de las personas que se identifican como población LGBTI+, tanto al interior como fuera del organismo. En ese sentido, se creó la Red por la Diversidad, que pasó de 40 integrantes en 2019 a 367 este año. Su consolidación denota un espacio de confianza y sensibilización que permite prevenir conductas de discriminación o maltrato. Desde 2020, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores posee una certificación por apegarse a los parámetros de adopción de políticas no discriminatorias, crear grupos o consejos de diversidad y participar en actividades públicas en apoyo de la comunidad LGBTI+. Con imágenes de Hidro Herrera, Paulina Rodríguez, Noticieros Canal 7.